Futbaristas, bienvenidos a un nuevo video con la información que no para y se actualiza cada segundo prácticamente. Volvemos a hablar de lo que están haciendo y cuánto están sonando los mexicanos en Europa. Unos para viajar al mejor fútbol del mundo y otros buscando acomodarse con una playera de un equipo grande. Ya sabes de quién estamos hablando. Pues Raúl Jiménez posó con la nueva playera del Wolverhampton, pero como lo dijimos en videos anteriores de este mismo canal, apenas bastó que se abriera el mercado de pases en Inglaterra, aunque aún le falta jugar el Europa League con el cuadro del Wolverhampton, pero los rumores ya están a la orden del día. Continúan siendo dos los equipos interesados, dos ofertas multimillonarias para llevarse al lobo mexicano a jugar a un equipo grande en Europa, algo que él jamás ha hecho. ¿Quién pagará más por Jiménez? ¿Qué liga le conviene más? Vamos a analizar ustedes y yo. ¿Podría triunfar en un equipo grande? Y por otra parte, en este video, el delantero de las Chivas de México, José Juan Macías, suena fuerte para ir a la mejor liga del mundo. Aunque se molesten cuando digo eso. A las pruebas, a las estadísticas y resultados me remito. ¿Saben cuál es? ¿Y qué equipo está interesado por una de las más jóvenes promesas mexicanas? Vamos dentro del bar porque hay mucha, pero mucha información. Bien, ya estamos dentro del video. Gracias por estar con nosotros. Si es la primera vez que ves nuestros videos o simplemente se te ha pasado, hay que suscribirte aquí en el botón de abajo y activar la campanita de notificaciones y con eso las alertas en tu dispositivo te llegarán mágicamente cada que subamos un nuevo video para que estés enterado de lo que pasa con mexicanos y lo mejor del fútbol internacional. Yo soy Santiago Mayo, aquí aparecen mis redes sociales y vamos dentro del video. Primero, arrancando con nuestra ya clásica encuesta. No precisamente tiene que ver con el video, pero siempre es muy interesante. Así que pongan mucha atención porque es únicamente para expertos. Y aquí está. ¿Qué equipo ganó la Champions con un plantel formado exclusivamente por jugadores nacidos a menos de 50 kilómetros de su estadio en ese radio? Las opciones para ayudarlos un poco. El Feyenoord, el Benfica, el Celtic o el Chelsea. ¿Cuál de esos cuatro ganó la Champions con jugadores nacidos a 50 kilómetros de su estadio? ¿Lo estás pensando? Te dejo la respuesta más adelante. Y ahora sí que sí, arrancamos con la información de los mexicanos. Primero, hablando un poco del delantero José Juan Macías, que puede ser una nueva cara en el fútbol de Europa y que ya antes había sonado con mucha fuerza antes de que llegara esta bendita pandemia. Y digo bendita con M, por supuesto. Es el caso de José Juan Macías, delantero de las Chivas de tan solo 20 años, que tiene como sueño y ahora meta inmediata el irse jugar a Europa. Pues a Macías, a JJ, lo vienen persiguiendo desde hace tiempo clubes como el Tottenham y el Borussia Dortmund. De hecho, el cuadro alemán podría hacerse con los servicios si Raúl Jiménez mueve un poco las piezas de otro equipo. Un mexicano ayudaría al otro, pero eso se los voy a explicar más adelante. El valor de Macías, según Transfermark, es de tan solo 10 millones de euros. Y sí, aunque no estaría evidentemente ni cerca de ser el mexicano más caro de la historia, ni mucho menos, en España ya se plantean la posibilidad de verlo jugando en La Liga para la próxima campaña. Y el equipo interesado es la Real Sociedad. Viejo conocido de mexicanos, ¿no? Ahí brilló durante muchas campañas Carlos Vela y fue ídolo junto a Antoine Griezmann. Pues la Real Sociedad gusta mucho de JJ Macías por sus habilidades, su romance con el gol y sobre todo porque su actual estelar delantero, el brasileño William José, que al parecer no continuará, por eso buscan a Macías, que saben que tiene mucho futuro y le pueden sacar muchísimo provecho. El problema para el canterano de las Chivas es que es uno de los tres candidatos que quiere el cuadro vasco para su delantera, o sea, tiene competencia. Siendo el alemán de tan solo 18 años, Lazar Zarmatic, que juega en el Jerta Berlín, la opción uno. Y el argentino Nahuel Bustos, de Talleres de Córdoba, la opción dos, de los que competirán con el JJ por ser el nuevo fichaje de la Real. ¿Crees que Macías tenga la pasta para jugar en Europa? Y sobre todo, ¿será este su momento en un buen club como la Real Sociedad? Dejen su like los que coincidan conmigo. Y ahora vamos a hablar de Raúl Jiménez. Ahora con ese tema de el lobo mexicano, a quien parece que pronto se le quitará ese apodo y dejará la manada, pero por dos cosas positivas. Por ir a jugar un grande que le urge ya un poquito y además por crecimiento y porque tiene 29 años y las temporadas acaban para demostrar lo que para mí es un gran delantero y la mejor opción en este momento en el mercado, por la relación costo-beneficio. Quien compre a Jiménez sabe que tiene goles asegurados ya a partir de la próxima temporada. De hecho, el Wolverhampton ya está buscando a Paulinho del Braga para llevar a un delantero en lugar de Raúl Jiménez. O sea, le están buscando sustituto. Paulinho es la opción uno y Gouley del Español que descendió es la opción número dos. Así que cuando te están buscando reemplazo es porque ya no duras mucho. Y es que el canterano de la América terminó la Premier League con 17 goles y 6 asistencias, la mejor cifra para un mexicano. De hecho, se metió una lista muy exclusiva en Europa en la que se cuentan en conjunto los goles y las asistencias para las veces que un jugador colabora para que su equipo marque y mueva las redes y sus acciones obviamente vayan al marcador. Pues Jiménez con el número global de 36 entre esas dos estadísticas, que son goles y asistencias, solo está por debajo de Giro Inmobile que sigue subiendo su cifra a 40, Jadon Sancho que acabó con también 40 jugadas colaborando para gol y los primeros lugares, fíjense, Lionel Messi con 44 y Robert Lewandowski con 54. Números fríos para que no digan que inflamos a Jiménez por, no sé, el simple hecho de ser mexicano y que tenga ofertas. A muchos les genera coraje, pero las cifras son las cifras, por eso aquí se las presentamos. Pues hablando de eso, de los ofrecimientos reales, al parecer en el tema de Jiménez hay dos cosas seguras. Una, que abandonará a los Wolves. Y dos, que será o Juventus o Manchester United. Y es que la estrategia del Wolverhampton, que seguirá siendo su club por lo menos, hasta que termine su participación en la Europa League, funcionó completamente. Ellos vieron el interés que Jiménez generaba debido a sus números, además en los grandes, en esta temporada, y decidieron tasarlo en 100 millones de euros. Una cifra que sonaba y terminó siendo exorbitante. Las cosas están así, futbolistas. La Juventus lo quiere para hacer el reemplazo de Higuaín, independientemente si el argentino se marcha o no, y estaría pagando como una primera oferta 80 millones de euros por el atacante, lo que automáticamente lo convertiría en el mexicano más caro de la historia, superando los 50 millones que pagó el Napoli por el Chucky Lozano, porque fueron 42 más variables. A mí me sigue pareciendo una cifra un poco alta, pero la Juventus quiere adelantar al otro equipo, que para mi gusto lo necesita más. Ese es el Manchester United. Le vendría bien mantenerse en la misma liga inglesa, sobre todo porque el United tiene asegurado algo que a los Wolves, de momento, se les fue de las manos. La Champions. El United no tiene un centro delantero nominal como lo es Jiménez, tiene menos competencia y estarán ofreciendo según fuentes 50 millones de euros. Una cifra que no compite con la de la Juventus, ya lo sé, pero todo dependerá de la duración del contrato y cuánto le ofrezcan al año. Por cuántas temporadas, evidentemente. Y así como en la Juventus tiene competencia de fichaje con Arcadius Milik del Napoli, si el Manchester firma el principal objetivo de esta campaña, que es Yadon Sancho por 110 millones de euros, ya no habría dinero para fichar a Jiménez y la Juventus sería su única opción. Al menos que el United decida primero asegurar a Jiménez y después buscar a Sancho. Por eso les decía que también de eso depende el fichaje de Macías con el Dortmund. No es lo mismo si Sancho se queda o se va. Lo que sí es que al día de hoy hay competencia por Jiménez por llevarlo primero, si Manchester o Juventus. Con toda esta información que ahora sabes, ¿qué opinas de este tema? ¿Dónde le conviene más jugar a Jiménez? Yo sigo pensando que seguir en la Premier y jugar Champions con el United es buena opción. Pero también ir a la Juve, no cualquiera. También tendría Champions, pero más competencia. Déjalo aquí en los comentarios porque en este canal, como siempre, tú tienes la mejor opinión. Y ahora sí vamos con la respuesta de la encuesta. ¿Qué equipo ganó la Champions con un plantel formado exclusivamente por jugadores nacidos a menos de 50 kilómetros de su estadio? Opciones múltiples, el Feyenoord, el Benfica, el Celtic o el Chelsea. ¿Cuál de esos cuatro equipos ganó la Champions con puros jugadores nacidos a 50 kilómetros de su estadio? Pues felicidades a los que acertaron porque es Celtic. El cuadro escocés alzó por primera y hasta el momento la única vez la Copa de Europa en 1967 remontando la final ante el Inter luego de ir cayendo por 1 a 0. Ese equipo del Celtic pasó a la historia por dos cosas. Una, por ser el primer británico en levantar lo que hoy conocemos como la Champions. Y la segunda, que preguntábamos en esta trivia, que el plantel estaba conformado por solo futbolistas nacidos en el área metropolitana de Glasgow y fueron bautizados como los Leones de Lisboa por ganar en esa sede la final ante el Inter ya que nadie daba un centavo por ellos y acabaron consolidándose campeones del continente europeo. Si no lo sabías, ya lo sabes, muchas felicidades a los que acertaron, se están haciendo auténticos expertos en este canal. No olvides dejar tu opinión del tema de JJ Macías, de Raúl Jiménez. Parece que tienen su destino muy cerca, más Jiménez que Macías, pero veremos más mexicanos jugando en Europa. Déjalo aquí abajo que les conviene a estos dos jugadores. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones, aquí estarán apareciendo mis redes sociales. Y te voy a dejar con nuestros dos videos más virales en el tema de mexicanos para que continúes en nuestro canal. Yo soy Santiago Mayo, nos vemos en la próxima.